Tomás Carrasquilla fue un escritor colombiano amante de los libros. Organizaba tertulias literarias que en Medellín se hicieron bastante célebres y en las cuales comenzó a ser llamado Maestro Tomás Carrasquilla. El cuento que leeremos hoy de título blanca, el autor lo dedica a todas las mujeres de Medellín. La protagonista del cuento, Blanquita, solo tiene cuatro años y es una niña que se hace querer por todos y es el centro de atención de toda la familia a la que llena de alegría su belleza e inocencia. El cuento ofrece al lector un desenlace de lo menos esperado. Y ahora damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Blanca Un cuento de Tomás Carrasquilla Dedicado a las damas de Medellín Es entre monumento y parque. Se alza imponente. Se extiende blanqueando sobre el pretil de un granado. La caja en que le vino a papá, el médico práctico, es la base. El primer cuerpo, el molde de hoja lata alto y estirado en que mamá funde budines y natillas. El segundo, un tarro de salmón forma el simborio, una tacita de porcelana boca abajo y, por remate y coronamiento de tan estupenda construcción, se yergue, blanca. Estirada, las manitas puestas, el rostro al cielo, la Virgen María de Terracota, regalo de Maximilo el Hermoso. Espesuras de cocoyo de Hinojo, cármenes de fucsias y de heliótropos, macetas en cascarones de huevo, rodean el grandioso monumento. Aún no está satisfecho el genio creador que lo levanta, como Salomón en el templo santo, quiere embellecerlo con todas las riquezas imaginables. Corre al jardín y, sin temer espinas ni gusanos, troncha con los dientes, capullos de rosa imperial y desguaza con aquellas manitas que con las flores se confunden, copos de caracucho, blanco y de albahaca. Vuela al corral y recoge cuanto plumón dejaron gallinas, caraqueñas y palomas. Jadeante, las mejillas encendidas. Volandero, el caballero, cogido el delantal con ambas manos para no perder un ápice del riquísimo botín, torna la obra y frisos, cestrelías, cornizones, surgen en aquel rapto de inspiración. ¿Y qué obra? Jardín, baño, para aquello. El sol de agosto, sazonando frutos, reventando gérmenes, difunde la vida y la alegría. Son las dos, y las proyecciones de sombras de los madroños y naranjos que se alinean del lado occidental, se van extendiendo por el limpio, recién recortado césped. Como la calma en el espíritu después de la exaltación. Tras los árboles, invadiendo por completo la tapia divisoria casi derrimándola, apasionado, escandaloso como este nuestro carácter antiqueño, se desparrama en furiosa florescencia un curazao solferino. No para mirarlo a ojo abierto, si algo al menos violento no se interpusiese, a más de los nombrados otros árboles menores se enfilan adelante. Y es de ver cómo pululan en el esqueleto de los azucenos aquellos gusanos de felpa negra bordados de corales. Y cómo el mirto se gloria con lo clásico del fruto y del follaje artístico, y el azahar de la India, con los copos virginales que recargan el aire de oriental fragancia. Por ellos trepan y con ellos se entrelazan el norbio, el cundeamor y el recuerdo y otras varias útiles heredaderas de nombre incierto y altisonante. Formando escuadrán con la ancha faja de árboles floridos, se extiende y ondula de poste a poste a lo largo del corredor un cordinaje de bellísima, que aquí cuelga en tallos. Allá se abullonan ramilletes para luego recogerse en guirnaldas. Colonia rumorosa de insectos enreda y explota con insana codicia aquella capúa de mieles y perfumes, en tanto que las mariposas loquean en el aire, besan a sus hermanas vegetativas, ponen en juego sus cambiantes y, como el anhelo humano, se largan voltarias caprichosas en pos de nuevos ideales. La niña, una vez terminada la magna obra, celebra la consagración como si dijéramos de rodillas las manos puestas como La virgencita resa con atragamiento de fermor, el bendita sea tu pureza. Lo repite más apurada todavía. Sigue con el Padre nuestro. Luego con frases y palabras sueltas de oraciones ejaculatorias, ensarta un disparatorio, cuyo vacío sin articulado llena con una monserga que sólo María puede entender. No le basta esto. Cual si alguno de los ángeles de Jacobo la poseyese, se desata en desvarío cómico celestial. ¡Virgen María queridita! ¡Virgen linda de mamacita y de papá! ¡Virgen María de Pepito y de Máximo Hermoso! ¡Virgen María de Alberto, de Bebé y de Carlitos! Tan pronto alza la voz en una octava y la emite metálica y vibrante. Tan pronto quiebra en ruido su ecolingo palatinales o la modula en zumbidos de caricia. A veces canta, a ratos murmura, por momentos conversa y, sea apurada o vacilante, declama siempre. En la improvisación menciona a todos los de la casa sin olvidar a Pedro, el asistente. Sin olvidar a sus amigas, ni mucho menos a Chérez, su madrina. Alma mía, el amigo íntimo, el de los juegos delicados y caprichosos, el de la brancura de algodón boricado, el de las manitas de felpa, se le acerca con boteletas y movimiento de trapo. Hace el arco, ronda y, pasándole el lomo por los bracitos, le pone el hocico y el bigote y el suto en las mejillas. Ella lo carga, lo estrecha y, con él cargado, prosigue su plegaria. En el corredor trasiega a la niñera con el bebé en los brazos dándole biberón. Sin parar, miéntese en la algarabía ni en las fiestas de la niña. Es la planchadora la que, al ir a avivar la hornilla, oye aquello, sale y se encanta. ¡Vean esto, por Dios! Lo que yo le vengo diciendo a Miss Esther, esta niña no se cría, y corre en busca de la señora para que venga y admire. Esther, medias y aguja en mano, aparece en el corredor, levanta la cortina de la bellísima y se asoma al patio. Permanece un instante silenciosa y luego, con esa voz, ese acento fingido de mimo, tan tonto como sublime de las madres, exclama. Mi reina, ¿te vas a asolear? ¿Para qué escogió ese punto tan malo para hacer el altar? Tan bella, tan devota de tu Virgen María, mi blanquita, mi grandeza, mi terciopelo precioso. ¿Por qué esta niña era unas veces divinidad incomparable, otras palomita de gloria, otras agua de azúcar, fuera de los mil dictados a cual más inaudito que inventaba la madre en su locura? De Dios y ayuda necesitaron señores y sirvientas para que la niña trasladara el altar al corredor. Con esa volubridad de la niñez, deja blanquita el santuario y dando zapatetas, mostrando aquellos calzones con rodilleras y arrugados en las corvas, corre por el patio persiguiendo un gorrión, que se ha posado en la rama de un icaco. Voy a traerle arroz, grita entusiasmada, y en un instante está en la cocina, mete la mano en los empujados granos que muele la cocinera, se los echa al delantal y torna al patio. El pájaro se ha ido, pero en el tejado de la casa colindante brinca negro y neurósico, un gallinazo, y la niña le grita, baja, cochinito, pa' que te comas el arroz. Y lanza una carcajada de burla al ver a aquella ave tan triste, tan desamparada. —¡Bájate que yo sí te doy! —parece que el ave recelosa no la entiende, da un aletazo y se lanza. Suelta la niña a los granos y, tendiendo la mirada por el cielo, exclama. —¡Miren lo lindo que está el cielo! ¡Barrido, barrido! ¡Miren lo lindo! —¡Allá está Carlitos con la Virgen! Y cerraba los ojos, deslumbrados por aquel azul reverberante. No tuvo el encanto de la media lengua, porque antes de cumplir un año articulaba con claridad mirable. Inventaba los verbos y los participios más extraños. Rara vez usaba el pronombre de primera persona y sus declinaciones, así como tampoco la inflexión verbal correspondiente, sino que se llamaba a sí misma la niña. La niña tiene la bata rotada. La niña está librando, leyendo. ¡Alsenla! ¡Carguenla! Su voz tembrada, armoniosa. Con ese acento de la niñez que parece el capullo del habla, se adapta, sin embargo, a todas las modulaciones. Era una ocarina articulada y acariciadora de una belleza indecible. El alborear de aquella inteligencia, de aquel sentimiento, auguraba un carácter completo, hondo, artístico, complexo, delicadamente femenil. Apenas si le gustaban las muñecas. Lo predilecto, lo atrayente para ella eran los animales, las flores, los astros y, en general, la naturaleza. Y, por sobre todo, esto aparecía el ideal. La Virgen María. Mamá la tenía en su cabecera con los ojos llenos de lágrimas y el corazón chuzado y de coronita. Ella la había visto en la catedral con su manto azul rodeada de muchachitos. Ella la veía en la Veracruz como una señora de verdad, tan linda, tan preciosa. Con aquel niño cargado, ella la veía en todas partes. Mamá le había dicho que las estrellas y la luna eran el manto de la Virgen. Las flores del jardín todas eran para la Virgen María, porque ella las había visto en los ramos de las iglesias y en el oratorio de mamá. La Virgen, la que traía a los niños a las señoras y que, si se los volvía a quitar, era para guardárselos en el cielo cobijaditos con su manto, como había hecho con Carlitos. La Virgen, la que le había traído el bebé a mamá, ese bebé que era un muñeco que comía y que chillaba y que no era un muñeco, esa Virgen a quien ella y Albertico y mamá rezaban por la mañana y por la noche a quien ella quería tanto, tanto. Aquel corazoncito para todos alcanzaba. A mamá mucho amor, mucho a papá últimamente, con su hermanito mayor tenía intermitencias. Con bebé se enloquecía, pero su afecto, la nata y espuma de su ternura, de sus coqueterías eran para Pepito. El abuelo para Máximo, el tío, el más fanático, el más tocado de idolatría, por esta muñeca que vino a ser en la familia el blanco y el centro de todos los afectos. Alberto, inquieto, brusco, voluntarioso, cuyas pasiones y picas lo arrastraban a grandes atropellos, empalagaba un tanto a Blanca, con sus cariños de lienzo gordo, con sus juegos en que la echaba por tierra y le ensuciaba el vestido, punto este de enorme gravedad que la limpieza a la pulcritud parecían en esta niña parte integrante de su sed. Cuando se le antojaba que la pata estaba sucia, eran el llanto y el gemir desconsolado. El comer era un martirio porque se le volvía un desafuero chorrear la servilleta o el delantal. Pero esto no era nada para lo que sufría la niña cuando su hermano le aseguraba para hacerla rabiar que la Virgen no la quería. Corría entonces a la madre y, anegada en llanto, exponía siempre su querella de esta forma. Alberto la molestó y Alberto soltaba la carcajada porque era esta la gracia que más se celebraba. Carlos, el hermanito muerto, ocho años antes de venir ella al mundo, era para la niña la tradición gloriosa de la familia. Le llamaba, lo nombraba con frecuencia, lo hacía figurar en sus juegos, como si estuviese a su lado en cuerpo y alma. A pesar de su blandura no dejaba de ser turbulenta a las veces. Sobre todo cuando se la sabía con el gato, cuando contemplaba los terneros y los pájaros, parecía que la cometían ansias de correteo, de trisca y de vuelo. Eran especiales sus facultades artísticas para la declamación. Maravillaba tanta memoria en esa cabeza rubita, de toques grises como la seda sin cardar, cuyos bucles en tirabuzones se esfumaban en nimbo de gloria. ¿Y qué rayos de dulzura despedían sus ojos claros de un azul etéreo, indefinible? Obra como esta no la prodiga naturaleza. Las nilas de rehinchida de aquella escultura de carne tierna diseñada, ya la mujer antioqueña, alta, esbelta, de movimientos lánguidos y candenciosos. El cuello y el pecho ondulaban en empujones de paloma cuando arrulla. Las boquitas de labios un tanto gruesos, pero correctos, se plegaba con el mimo y la monería que sólo la inocencia sabe producir, mostrando unos dientecitos que parecían miajas de la pulpa del coco. Movía esas manos, pompas, de palmas sonrosadas, con la gentileza, la maña y la travesura de una gatita, y cuando inclinaba la cabeza, proyectaba aquellas pestañas crespas, largas y de color atortolado. Hubiera servido de modelo para una virgen niña. Aquel espíritu que flotaba sobre las aguas en los días del Génesis parecía ahora apacentarse, como en remanso espejado, en el hogar de Alberto Rivas. Se sentía por todos lados, refugía en las conciencias y en los semblantes, y cuando, si su providencia fuese especial para aquella familia, derramaba al par que la salud y la fortuna sus dones y sus frutos. Esther era una perfecta oblación. A cada golpe de reloj hablaba con Dios en el lenguaje mudo del fervor, y le ofrecía sus felicidades como le ofrecieran otro tiempo sus desgracias. Nacida en la cumbre social, arrullada por los halagos de la opulencia, por los cuidados de amantísimos padres, despertó a la vida por un choque que, dejándola por tierra, proyectó en su juventud una sombra tenebrosa, la muerte de su madre. Vino luego otra mujer a ocupar aquel puesto. El corazón de Esther se sublevaba. A su bondad se reprochaba así aquel sentimiento de antipatía, aquel tributo al barro miserable. Casada los diecisiete años con el hombre a quien amaba desde los nueve, creyó alcanzar la dicha y todos la disputaban por la novia aventurosa. ¿Cómo no? Si Alberto Rivas reunía cuanto puede apetecerse. La estatura prócer. El porte garrido y arrogante, el rostro agitanado de perfil enérgico y de ojos de árabe, el brío y regocijo del carácter, las seducciones de la alcurnia y del dinero, el prestigio de los viajes, ese refinamiento, esas mil monadas que constituyen el buen tono, hacían de el negro Rivas, el popular negro, el gran partido de Medellín. Pero bajo las auras urdimbre se deslumbraban, bajo alfombras de rosas se embriagaban, bien pueden solaparse la lepra que la cera. El sentido moral dormía en Alberto Rivas. El placer era su meta. Amó por el placer. Por el placer se unió a aquella niña inocente y pura cuya belleza moral superaba la física. Tras la embriaguez vino el cansancio, el desvío. Las enfermedades de Esther completaron la obra. En la primera época de matrimonio fluctuaba la joven entre el desencanto y la sorpresa. No sabía si amaba al marido como había amado al novio, pero indudablemente ella tenía una noción muy distinta del amor. La maternidad vino a revelarle la felicidad conyugal, a dejársela en crecer apenas, que a los seis meses de nacido murió su primogenito. Vino luego otro hijo débil, enfermizo, para quien tenía la misma suerte. Esos frutos seguidos prometían la cosecha sin tegua de la fecundidad antioqueña. Pero no fue así. Naturaleza pareció resistirse y para aquella esposa tan joven, tan sana, principió una etapa de dolor callado, de agonía moral. Cuando una mujer delicada y casta puede sufrir, con la intervención médica, las humillaciones, la miseria de una esposa enferma, las dudas que surgen en su espíritu cuando se cree burlada en las más santas de sus aspiraciones, el temor, sugerido por un corazón que adivina, de que su compañero ha de ser en ella un ser inútil, despreciable, repugnante. Las alarmas de la conciencia al pensar en la disipación del esposo, al ver al único hijo enfermo, en manos mercenarias y extrañas, el forzado abandono de los deberes domésticos, todas estas penas, complexas, tenaces, realzadas por una sensibilidad exquisita, la sufrió Esther, sola, aislada, allá en lo profundo de su alma, durante siete años. No podía Dios desoír los íntimos clamores de un alma atribulada, un día se inició la salud en el hijo. Y, cual si ella dependiese de la madre, tomó Esther a la vida, tornó a la vida lozana, radiante de belleza, como en gloriosa resurrección divino, blanca. En ella cifraba Esther su dicha. ¡Cuánta ternura comprimida! Asentraba el corazón de esa madre, le parecía poco para aquella hija predilecta de sus entrañas. El retorno a la salud y a la belleza de la esposa, la aparición de Blanquita, no fueron parte a devolver al extraviado esposo el prístico entusiasmo. Aún no tenía un mes la parvulita y ya Alberto emprendía su tercer viaje a Europa. Dieciocho meses lo engolfaron metrópolis y baldearios para volver a su tierra con la nostalgia de la ajena. Regalos suntuosos para la esposa y para los hijos. Muebles artísticos, chucherías de alto precio para la casa. Todo aquello lo estimó Esther en un principio como fineza de esposo y de padre. Más pronto su experiencia, la intuición de su amor, le enseñaron cuánto más vale da la vida de un corazón que toda la riqueza del mundo. No importaba. Tenía sus hijos. Si con su Alberto no le bastaba engantes, con su Blanca, ese presente con que Dios la favoreciera, tenía ahora para cobrarse con crece la indiferencia, la algidez mortesina del esposo. ¿Qué importaba para el club y el esport lo asorbiesen? ¿Qué pasara las noches fuera de casa? ¿Qué recibiera cartas y fotografías de París? ¿Qué sirenas plebeyas de acá lo hechizasen con su canto? ¿Qué importaba si ella sobre la coraza de su virtud llevaba aquel talismán, aquella pureza, aquel armiño del cielo? ¿Qué quejarse, manifestar siquiera en el semblante las ocultas heridas de su dignidad? ¿Era regatearle a Dios el galardón aquel inmerecido que importaba? ¿Y sin embargo? ¿Cuántas veces la frente inmaculada de la niña recibía, al par que el beso las lágrimas de su madre? ¿Cuántas, la frase amante y delicada de la esposa, al dirigirse al infiel a quien adoraba, moría ahogada de un sollozo que estallaba de lo más profundo de su alma? ¿Qué importaba? ¿Y sin embargo, cuántas veces en la alta noche de rodillas en su lecho de esposa abandonada pedía a Dios, no la vuelta de su esposo, sino el revocamiento de un castigo que en su conciencia creía inminente para el culpable, para ella, para sus hijos inocentes? Si el padre no apreciaba a aquella hija aquel tesoro, si prefería a las fruiciones santas los miserables devaneos, el abuelo, el tío, la madrina, los amigos, todos competían con la madre en aquel afecto entrañable, que más que afecto semejaba idolatría. Faltaba en aquel concierto la nota cariñosa de la abuela. Alberto había perdido a sus padres hacía tiempo. Esther era hija de primeras nupcias, pero su padre, Pepito, que le decían sus dos nietos, amaba a él solo a Blanca por los otros abuelos que faltaban. Se ha dicho que los matemáticos, a fuerza de imbuidos en abstracciones numéricas, tienen carácter reseco y enfadoso. Máximo Santalibrada, único hermano de Esther por padre y madre, desmentía el acerto. Y no porque fuera ingeniero a medio untar. Era un mozo ingenuo, con una de esas delicadezas vestidas de niñerías, de frivolidades. De sueño alborotado, travieso. Era una grandeza de espíritu, esmaltada de pequeñeces, un corazón. Acababa de llegar de Norteamérica cuando nació Blanca. Y él mismo se ofreció como padrino. Mercedes, la hermana menor de Alberto, fue su compañera de pila. ¿Sería esa circunstancia germen de amor en el corazón de la joven? Ella misma lo ignoraba, ella misma no sabía definirse, pero es lo cierto que tuvo que confesarse a sí propia al fin y al cabo que amaba a Máximo. Corría el tiempo, y Mercedes, a pesar de las muchas ocasiones que al tratar a Máximo tenía, nada lograba descubrir en el que revelase siquiera inclinación por ella, nada, ni siquiera coqueteos de muchacho. Varios adoradores se le presentaron, a ninguno hizo caso. Algo le decía interiormente, «¡Espera! ¡Espera! ¡Espera!» Era una morena anackelada de ojos dormidos de una tristeza vaga y extática. El cabello espeso y alborotado, alta, lánguida, de movimiento rítmico, más provocativos que majestuosos, redondo, negro, como dibujado con tinta china, lucía un lunar en la mejilla. Era una niña nerviosa, mimada, impresionable. Según su fe de bautismo contaba dieciocho años. Moralmente apenas tendría nueve. Demasiado espigada ya para hacérselas con muñeca de trapo de cartón. Se le iban las horas en juegos con su ahijada muñequita de carne y hueso. La adoraba. No sólo por esa ternura que inspira la niñez, ni por aquella especial que inspiraba el angelito, ni por instinto materno tan pronunciado en Mercedes. Sí, que también, y quizá más que por todo, porque veía en la niña algo como un vínculo que la unía a su amado. ¿No era blanca hijada y sobrina de ambos? ¿No tenía cariño entrantable por los dos? Para el corazón de la joven era de su argumento irrefutable. Ello estaba como en la atmósfera. Blanquita misma llegó a sentirlo. Un domingo, después de misa de ocho, se hallaban en el corredor, Estet, los padrinos y la hijada. Mercedes le arreglaba a ésta una canastita de flores. Máximo, que había estado bobeando con la niña toda la mañana, entró en juicio. Se repatingó en una mecedora. Levantó la cabeza hacia el cielo del corredor, como si contase los portales, y, dando golpecitos con los dedos en los brazos de la silla, a guisa de acompañamiento se puso a silbar el dúo de los paraguas. Se hallaba en los astros, en Norteamérica, en cualquier parte menos en la casa. Blanquita se entretenía en ojearle el devocionario a su madrina admirando sus registros. De repente toma uno. El primero que haya mano lo pone entre las flores, se acerca al lado de Máximo, lo sacude, lo vuelve a la realidad y, con una chuscada, con un gesto de risa contenida que le alumbra la carita, le dice al oído, en un secreto susurrado, aparatoso que todos oyeron. Esto es que te manda Chérez, y le pone el regalo en las rodillas. La niña lo hizo de tal modo que Máximo, a pesar de su aplomo, no deja de imbutarse un tanto. Mercedes baja los ojos encendida y el diablillo agrega con mucho dengue. Papá y mamá son novios. Máximo, hermoso y Chérez son novios también. La niña quiere que sean novios. Y volviéndose a Esther, ¿no es cierto, mamacita, que Chérez y Máximo, hermoso, van a ser novios? Sin esperar la respuesta, y, a carcajada tendida, corre saltando hasta el extremo opuesto del corredor, torna hasta la mitad y, escondiendo la carita tras los tachos fibrosos donde una aireaca se desparrama con sus plumajes tropicales por encima de un aparato a estilo rústico, y señalando con el dedo a sus padrinos grita con tono burlesco, ¡Y, y, son novios, son novios! Suena la campanilla del contraportón y aparece el abuelo. La niña se le aboca. Lo hace con un bracito por una pierna y, siempre señalando, repite, ¡Véalos, Pepito, véalos! ¡Son novios, son novios! Máximo estaba lo que se llama corrido. Mercedes palidecía. Esther, viendo que ya no era posible disimular, exclama, ¡Esta sí es la muchacha! Pepito, que se da cuenta, sonríe maliciosamente, quiere decir algo y no dice nada. Máximo sigue pensativo y ni siquiera hizo caso cuando Blanquita fue a recitarle al abuelo el blas y blasa que el mismo Máximo le había enseñado. A poco se despidió y, pensando en el significativo rubor de Mercedes y en su propia inesperada turbación, esta pregunta surgió en su mente. ¿Por qué no? La escena, como todo lo relativo a Blanquita, fue en la casa muy comentada y todo ello aumentaba el entusiasmo y la admiración por aquella muñeca con quien todos chocheaban. ¿Todos? No. Alberto continuaba indiferente a los grandes acontecimientos de la casa. Por entonces solo le preocupaba el deporte rodado. Era el número uno de los ciclistas de la ciudad. Cuando, con el traje, del caso, pedido especialmente a Europa, volaba por las calles, fantástico, transfigurado, saludando gorra en mano a sus muchas admiradoras, parecía el negro, Rivas, un fin de siglo convertido en meteoro. Ah, negro elegante y cachaco, pero, oh, brevedad de los tabores humanos, un día lo llevaron a la casa en Guandos. ¿Cómo fue aquello? Nunca se ha averiguado bien. Hubo un golpe en la rodilla y ya se sabe, líquido. Desde que oyó los médicos la palabra aterradora, todo lo vio en tenebrecido, humores negros. Esplines de lo más británico neurosis franco-antioqueña le acometieron en cabilla. Pero no hubo remedio. Tuvo que encamarse. Aquí de mis deberes se fijó Esther y, principió una de las venganzas inconscientes de la esposa amante y abnegada de la mujer antioqueña que tiene el talento en el corazón. Y como si obraran de concierto por un acuerdo tácito de sus almas, Esther y Blanca se unieron para consumar aquella venganza. Apenas y salía la niña del cuarto del papacito en que todo quería intervenir metía sus manitas para ayudar a mamá y a los médicos a hacer las ligaduras. Traía la servilleta cuando le llevaban las comidas. Anunciaba la visita del médico, le ofrecía a Alberto cigarrillo y le acercaba el cenicero. Le acariciaba el cabello y los bigotes, lo cobijaba como un niño y a cada paso se le oía papacito estás mejor quieres que tu niña cierre la ventana para dormir y aquella vocecita daba el tono de la caricia del halago de la tierna compasión. En su solicitud todo lo refería a papacito, quería rodearlo, envolverlo en lo que ella más amaba, le traía a la cama las flores, los abanicos anuncios que le regalaban en la botica su favorito, alma mía, las estampitas de la virgen, le hablaba de los palomos de los gansos y de chivito de la casa del poblado, le tocaba en la guitarrita de pino que le había regalado Pedro el asistente, denigraba la bicicleta, esa bicicleta fea y mal criada, esa descarada que había tumbado a papacito, lo obsesionaba con barras de caramelo, metiéndoselas en la boca para que chupara, regañaba a Alberto por los estrepitos, por el taconeo que no dejaban dormir a papacito, quería que éste librara cada rato en unos papeles muy grandes que tenían viejos y animales pintados, lo imponía de la salida y de la entrada en la yegua a Rusia y del caballo a la fan y cuando en la calle se sentía ruido de carros, corría a cerrar la ventana para que a papacito no le diera la viruela. Fue una escena enternecedora y cómica la aplicación del termo cauterio. Blanquita vio los preparativos con esta curiosidad de lo desconocido, peculiar, de la niñez, pero cuando los puntos de fuego iban calcinando la rodilla enferma y empezó a sentirse en la alcoba ese olor de carne hecha moscada, la niña prorrumpe en un grito vehemente de pánico y con miseración. No maten a papacito, no lo maten, por Dios, pobrecito, y loca, arrebatada, se lanza sobre aquellos descarados que acababan con papá y cual se vieron los médicos y Esther para consolarla, de ahí en adelante había que sacarla del cuarto con cualquier pretexto cuando se trataba de la samusquina. Todos los conocimientos que Maximito hermoso le había transmitido, los rezos que mamá le enseñaba, los cantos de la dentro rodera, los cuentos de la planchadora, todo se lo ofrecía a papacito como fuente de distracción y, acomodada en la silla del asiento de peluche con flores pegadas que le había comprado. Entonces, decía, muy satisfecha. Esta era una señora que tenía dos muchachitas, una buena y otra mala o bien poniéndose en pie con la cabeza ladeada a los bracitos caídos ajustándose en todos los preceptos de Máximo declamaba. No hay burlas con el amor, tontería, cuando Calderón lo dijo, estudiando lo tendría. Todo esto sin contar el hechizo de la infancia, esa poesía, esa delicia indefinible de la travesura, esos exabruptos, esas desproporciones de una inteligencia, cuando asimila, cuando busca la relación de las cosas, cuando se abre a la investigación, y cuidadosi blanquita era investigadora. Más que la belleza y la gracia infantil, más que la brandura de aquel corazoncito, maravillaba tanta inteligencia en aquella criatura que no había cumplido cuatro años. Como bien podría decir que Alberto no la había tratado, las manifestaciones de ese carácter fueron para él otras tantas novedades. sus amigos del casino de deporte de jolgorío poco más le acompañaban. Si al principio le visitaron unos cuantos, pronto se vio reducido al círculo de la casa y, como no tenía el dulce vicio de la lectura, si se exceptúa la de periódicos europeos, pasaban las negras horas de reclusión con su mujer y con su hija. El primer mes que estuvo reducido a la cama le pareció aquello insoportable e imposible. Del segundo en adelante, cuando ya le permitieron los médicos estirarse en una silla, todavía llevaba en su espíritu algunas nubes negras y cuando con el cuerpo principiaba hacer pinitos, iba despuntando por allá a esas obscuridades un arbolillo plácido y tranquilo que lentamente se iba vivando y difundiendo una emoción nueva. Tenía notas melancólicas, tal vez tristes, pero así todo lo vivificaba, le infundía calor, ánimo, aliento, le descubría horizontes y lontananzas que nunca contempló en la vida. Cual si el hombre moral que viese de improviso en alta cumbre que dominase extenso o dilatado panorama. En aquel corazón donde antes polulaban larvas, hisaña, flores de envenenados efluvios, brotaba poco a poco como, por influjo de magia la primavera, una esforescencia de luces, de elevados sentimientos, como emanaciones fecundantes, aquellos sentimientos se elevaron a su cabeza y formando corrientes, condensándose, resolvieron el agitado torbellino. Por varios días se encontró en completo estado de turbación y en sus insonios aquel cerebro fermentado hervía como la almáciga cuando el jugo de la madre tierra le hace reventar. Eran tan puros, tan luminosos los vapores que se asaron de aquel corazón que el intelecto de Alberto Rivas tuvo un instante de clarividencia. Replegado sobrecogido en sí mismo pensó y por primera vez contempló el mundo. Se contempló a sí mismo con mirada de reflexión, tendió la vista al pasado y todo aquello que antes lo halagara, todo aquel cúmulo de sucesos en que puso su encanto se le iba antojando pálido, tedioso, mentido. Tornando al presente encontraba a Esther, a su hijo, su familia, su casa y sobre todo a su blanca, a su hija destacada, luminosa como en tranquila noche de verano la estrella salvadora del marino. El hogar se le definió, la noción del deber se le impuso y como si la conciencia hubiese abierto un dique, una ola saludable de remordimiento lo inundó por completo. Alberto se sintió redimido, esposo y padre. Once meses después del percance del ciclista que ya no volaba en ruedas, nació bebé. Este sí que podría llamarse el hijo del amor, bebé. Blanquita estaba trastornada. En su cabeza se anudaban en maraña de confusiones Carlitos bebé y la Virgen María. ¿Era bebé el mismo Carlitos que le guardaba la Virgen María mamá? ¿Era otro Carlitos nuevo? ¿Estaba Carlitos allá en el cielo arropadito con el manto de la Virgen? ¿O era el mismo que dormía en la cuna con la gorrita, la camisa blanca y los pañales cosidos por la Virgen y traídos por ella misma en aquel canasto tan bonito la misma noche que trajo a bebé? Confusión de ideas. A todos preguntaba, a todos requería la niña, comparaba a las distintas versiones y más y más se ofuscaba. Al fin, Maximito Hermoso se lo explicó todo con circunstancias de tiempo, de lugar y de persona, con detalles de ociosidad artístico infantil que asombraban a la niña. Sí, era un Carlitos nuevo. Era aquello un poema teológico, una a modo de cosmogonía de muñecas de pajarito de ángeles, dictada en más de una conferencia. El niño máximo ha vuelto al estado de la inocencia, decía la adentrotera, al oírle dos disparatorios con que se embelesaba embelesando a Blanquita. La leyenda aquella tenía efectos estupendos. En el patio se oyó una música muy bella. Papá y mamá fueron a abrir y allí estaba la virgen con el envoltorio bajo el manto de estrellas y de luna. Dos angelitos se alumbraban con faroles, otro tenía el paraguas, otro tocaba la campanita, una docena más arriba cornetas y tambores y unos pajaritos muy lindos se hacían pío, pío, pío. La virgen, calladita, se entró la alcoba, se arrimó la cuna, puso adentro al bebé con mucha maña y el canasto de ropa sobre un taburete y se salió calladita como había entrado y ella y los ángeles y los pajaritos se volvieron volando para el cielo. Blanquita, que no era pródiga en sus besos, se los daba entusiasmada a aquel maestro tan sabio, tan enterado de todas las cosas de la Virgen María. Fue entonces cuando él le regaló la de terracota y un devocionario tamaño como una galleta para que librara en misa. Quería que le dieran a bebé para cargarlo, para estrecharlo entre sus brazos, para comérselo a besos. Era un desbordamiento, una locura de ángel. Aquel bebé con sus piecitos tachinringos, con sus uñitas como las lentejuelas rosadas que le había regalado Cheres y que chillabas como alma mía cuando se lo trajo la planchadora. La Virgen María, que traía y guardaba muchachitos, aquel carlito del cielo, vinieron a ser para la niña como un delirio. Una mañana, a tiempo que Estela peinaba, dijo con aire de plento convencimiento. Mamacita, la niña estuvo con la Virgen y con Carlitos, sí, sí, mi ángel los ha visto en la cruz, dijo Esther, creyendo que se refería a la estatua de la Virgen del Perpetuo Socorro venerada en la iglesia. Esa no, mamacita, la niña los vio dormida en el cielo y la Virgen María la cobijaba con su manto como a Carlitos, porque Blanquita, para expresar que soñaba, decía que había visto. En ella se recrudeció la ternura, la devoción, el afecto por la Virgen. Entró en tan estado de fervor y misticismo que sus temas, sus juegos, revestían el carácter religioso. Todo eran administraciones, mis altares, procesión y mes de María. Unas veces era sacerdote, otras campanero, monaguillo con frecuencia. También alma mía desempeñaba diversos papeles, lo que daba lugar a grandes conflictos, porque a las veces se le antojaba a Blanquita que el turpial de papá, que estaba en su jaula odosada a la pared del patio principal por allá muy arriba, y que el canario de mamacita cuya jaula colgaba de la ventana del costurero, tomaran participación en sus fiestas religiosas, pues, en su instinto estético se le figuraban esas dos aves canoras y sus elevadas prisiones, algo así como el coro que había visto en la iglesia, a donde la llevaban con frecuencia. Bien se comprendía que Blanquita era mujer que esta época de las fiestas religiosas, del embolismo de devoción y de cofradía que por ahora nos acomete, y si ella se chiflaba por este lado, no le iba a Máximo en saga la chifladura literaria en carne viva que padece esta nueva Atenas de caja de fósforos italianos. Sí, señor, Máximo era uno de tantos, y para Blanquita componía poemas regionalistas al parque decadentes cuentos de la montaña y hasta discursos en que salía a figurar aquello de la dura serviz del gran carácter de hogar cristiano, de esta nuestra influencia antioqueña asalladora definitiva en los destinos del mundo. Como se ha visto, el hogar de Alberto Rivas estaba en el senis de la felicidad. Esther sentía estremecimiento nervioso de dicha. Su marido suyo, enteramente suyo reconciliado con Dios, dedicado a ella y a sus hijos, a su familia, reñido con el club activo y metódico en sus trabajos, las horas de pagar para su casa, dando la bendición a sus hijitos cada noche, rezando el rosario con frecuencia acompañándola en sus contadas visitas. Parecía más joven y más bella, sencilla y desprendida, le halagaban ahora los bienes de fortuna, el gusto, la elegancia de su casa. En ella se recluía como temerosa de que en otra parte pudiera evaporarse tanta felicidad. Y Esther, de suyo tan hacendosa y ordenada, tan pulcra, tan fanática por el aseo como buena medellínse, estaba ahora más exagerada con aquella vivienda tan cómoda que Alberto había hecho refeccionar con todo el lujo y las infecciones modernas. Todo esto era para Esther un sueño, un milagro obrado únicamente por Ministerio de Blanca, que, la abnegada esposa, ninguna parte se atribuyó en la providencial mudanza. Pepito, para quien no se habían ocultado las íntimas penas de su hija y que nunca le había hecho a ella la más mínima alusión a este aspecto, estaba rejuvenecido con la transformación de aquel hogar. Reverdecía a sus nietos y a Máximo y Mercedes a quienes ya veía casados, que, el matrimonio de los padrinos de Blanca al fin, se había arreglado definitivamente con aplauso universal. Blanquita, a pesar de la traslación de la santa casa de la Virgen al Loreto de la Sombra, seguía en el patio contemplando el cielo tan barrido. Más que barrido parecía lavado, bruñido. La luz con que Dios alumbra nuestro valle se prodigaba en un derroche de gloria. Las zonas luminosas de todas aquellas paredes recién enlucidas eran de una blancura incandescente. el follaje de árboles y trepadoras, los frutos, las flores, el césped heridos por aquel resistero, semejaban una vegetación de talco, uno de esos paisajes con incrustaciones de nácar que lucen en el fondo de algunos pisapapeles de cristal. La niña bajó de los cielos a la tierra. Junto a la base de un poste del corredor, en la juntura de los ladrillos había repuntado como por encanto un hormiguero, aún no develado por la escoba del asistente. Verlo y sentarse a contemplarlo todo fue uno. —¡Mírenlas! ¡Qué formales! ¿Cómo llevan su comidita? exclamaba entusiasmada. No bien perecen unos cuantos de estos titancitos colaboradores agobiados con un átomo blanco, apenas perceptibles de pétalo de una rosa. Lo que comen es floritas. ¡Qué tan lindo! Y cual sin con la admiración se le acabase el entusiasmado hormiguero corre al santuario, quita a la virgen, la carga en el delantal y la da a Esther para que la ponga en la repisa del divino rostro donde había que colocársela siempre para que no estuviera solita. —¡La niña quiere coser! dice Blanquita acercándose al cesto que Esther quiere coser con naranjita así como usted, mamacita. Pero no hubo lugar a la costura porque de pronto siente que unas manos misteriosas le tapan los ojos y que una voz cavernosa del otro mundo le dice —¡Que te come el tigre! ¡Que te come! Y el tigre le comía el pelo y las mejillas y el pecho y los brazos. La víctima zapatea de gusto lanzando aquellas carcajadas argentinas que más que de las cosquillas del besuqueo eran de alegría, de aquella como atracción psíquica que sobre ella ejercía Maximito hermoso. —No me trajité los pajaritos —le dice ella con mucho mimo. Apenas Máximo se ha sentado y, metiéndosele entre las piernas y colgándosele a dos manos de la nuca, agrega como fingido enfadado. —No te quiero, Máximo, feo. —¡Ah, que sí! exclama él y tomándola por las axilas la alza en vilo y la recuesta contra las paredes. —Por fin sale de la muchacha, prorompe Esther entre alarmada y satisfecha, Blanquita se retuerce de contento. —¿Qué te dijo Cher esa noche? —¿Qué resolvió por fin que cantáramos en el cumpleaños? —pregunta Esther sin levantar los ojos del zurcido. —Máximo, sin atender a la pregunta baja a Blanquita y ese tío de los tíos se pone muy horondo a hacer con ella el hacer ring a serrán, las maderas de San Juan, con todo y canto. —Este sí es el más bobo que yo he visto, es más niño que Blanca, mira. Si con los sobrinos te pones así y con los hijos habrá que hacerte rancho aparte. él le soplaba al oído a la niña y la niña iba repitiendo como un fonógrafo madre cursilona chiflada, esculta, remendona y parecida que no sabe hacer sin oficios de negra sirvienta. Esther pregunta provoca, incita al hermano de todos modos para hacerlo conversar pero el tal como si no oyera. Después de repasar con la niña todas las boberías de haber comprado carne matado al pajarito sin cola enumerándole los nombres de los dedos después de hacerla andar para ver si aún torcía el zapatito izquierdo único defecto que encontraba en aquel ángel y que Pepito estaba empeñando en corregir pasa con toda la formalidad a la clase de recitación. Se trataba de enseñarle a la niña a declamar con toda la mímica y expresión del caso unos versos que su padrino le había compuesto para que felicitase a Pepito en su próximo cumpleaños. La niña paradita en un taburete con la quietud exagerada que solía gastar en las ocasiones solemnes fijo en los ojos en Máximo Hermoso que hacía de figurante iba repitiendo las palabras imitando los gestos el movimiento de las manos sugestionada hipnotizada por aquel influjo omnipotente de su maestro. Y no era tan solo blanquita la del ensayo Esther y Mercedes también querían obsequiar al venerable viejo grande amigo de la música con algún bambuco o algún trozo selecto de ópera cantado a dúo. Tampoco Alberto quería quedarse atrás en aquella fiesta que él mismo había promovido. Iba a estrenar oficialmente el Lando con su tronco de caballos ingleses y en ello se ocupaba. Como la familia del suegro no cabía toda en el carruaje había determinado no usarlo para conducirlo a casa sino que en cuanto terminase la comida entre cinco y media y seis darían Pepito Blanca y él una vuelta por la quebrada arriba pasarían por el parque de Bolívar y siguiendo por la carretera del norte y por la plaza del Berrío tornarían a casa donde ya estarían en escena las cantoras no era que yo solamente el natalicio del abuelo era el brote el alarde de una felicidad que necesita manifestarse todos a cual más tenían especial empeño en excederse a sí mismos en aquel triunfo de la dicha en aquella orgía del afecto Blanca la que volvió la paz al noble abuelo la aventura de sus padres la que enlazó los corazones de sus padrinos era el geniecillo proveniente que tenía en sus manos los hilos todo de aquella dicha solidaria como alma de la fiesta la proclamaba la familia la de Rivas culta y refinada si las hay preparaba de acuerdo con las modistas con las grandes cocineras de la ciudad con floricultores y tapiceros todos los refinamientos posibles en Medellín para la celebración de este cumpleaños la víspera todo estaba preparado Mercedes y Máximo acudieron esa noche a casa de Alberto ella para dar los últimos perfiles al canto él para presidir la repetición general que decía Alberto la muestra que llamaba Cheres en que Blanquita iba a interpretar el genio creador de Máximo Hermoso en el comedor escenario de la fiesta iba a verificarse el ensayo los presentes ocupaban el asiento que la comida debían corresponderles la servidumbre toda desde la planchadora hasta alma mía esperaba ansiosa a falta de Pepito ocupa el puesto de honor una almohada que Máximo ha declarado por su padre él está a la derecha en el extremo puesto entre Alberto y Cheres la niña de bien su silla donde pueda oírla la novia que es el apunte y ver al novio que es el figurante silencio manda este con tono imponente del domine y hace una señal blanca cómicamente pensativa en actitud petulante de arrobo como impicaresco en la boquita acentuando los hoyuelos de las mejillas inflada suavemente las narices parece que invocara lanza luego un suspiro de su pecho sacude con blandura la cabeza devuelve en torno la mirada tiende la frente y cual si de esos ojos emanase con el candor del ángel la travesura del diablillo lo fija en la almohada y a la señal de máximo empieza soy la princesa blanca tú me lo has dicho de tal tengo los mimos tengo el capricho yo soy un angelito blanco y hermoso de aquel tengo lo dulce lo candoroso blanca también es mi alma y en mi pureza me visto de lo blanco con la belleza blancos son mis zapatos bata y sombrero blancos como el cariño con que te quiero yo soy lo más precioso que verse pudo como todos lo dicen ya no lo dudo y para complacerte tanto me esfuerzo que mira el zapatico ya no lo tuerzo tú eres pepito mío viejito amado el papacito tierno bello adorado en la cabeza llevas tú la blancura y en el cano bigote y en tu alma pura tal contento produce tu alegre fiesta que a celebrarla el cielo mismo se apresta la virgen que guardado tiene a carlitos va a mandar a la tierra sus pajaritos mi almita blanca supo que hoy es tu día y a tu alma que es tan blanca como la mía un beso manda acáchate pues pepito que tu blanca querida te dé el besito pero no me raspes con tus mejillas no que con los bigotes me haces cosquillas ha de ser en la frente donde te beso y parezca al besarte con embeleso mi boca en tus blancas canas de posa como cuando en la espuma cae una rosa y fue a acercarse a la almohada pero la explosión de besos de caricias no la dejó no la dejó no la dejó Albertico casi la sofoca en su entusiasmo a Alberto se le saltaban las lágrimas ella se vuelve a su maestro con mucho mimo y le pregunta ¿y si vienen mañana los pajaritos? porque la venida de ellos era el premio de máximo que le tenía ofrecido y era esto lo que más preocupada la traía con qué solemne júbilo rasgan el aire las campanas de San Francisco es María que congregará a sus hijas a celebrar su natalicio y al reclamo de la madre acuden presurosas las doncellas todas de Medellín Mercedes es de las primeras en llegar en su alma limpia serena de novia y de huérfana hay un dejo de tristeza que enternece y conturba ya nunca más volverá a tomar parte en esta hermosa festividad de las fírgenes en el año venturo corona menos inmaculada sin más santa ceñida su frente no puede más no puede aunque lo vea todo Medellín llora con ese llanto que no es posible ocultar recibe a su Dios eleva su hacimiento de gracias se despide de su madre y le pide su bendición con el lenguaje de las lágrimas que en su emoción no es dado ajustarse a palabras consagradas de las preces ni hallarlas por lo pronto a las doce estaba en casa Alberto para peinar a Esther y ayudarle en los últimos retoques en acabando de colocar unas macetas en la antesala admiraban con el efecto de la perspectiva poética cándida deliciosa que ofrecía aquella serie de piezas en cada puerta doble cortina calada de dos paños y dacas cinco de abriles dracenas jardineras de vistosas flores pareadas a uno y otro lado como recogiendo y abullonando aquellos encajes daban la nota selvática sobre aquel fondo vago transparente de espuma y allá en el último término entre un círculo de alternaderas y coleos recortados a la inglesa se veía el baño qué bonito exclama Mercedes parece el monumento de la catedral eso mismo dijo Pedro replica estén muy satisfecha con aquella aprobación lo que quiero es que papá pase por aquí para ir al baño no ves que parece que va como por arco de triunfo no se le ha de pasar al viejito un día sin su baño antes de comer y ahora que me acuerdo tengo unos jabones finísimos y ambas fueron a buscarlos y los llevaron al tocazorcito del baño este oval diáfano remansado semeja enorme lente dos fucsias simétricamente plantadas campan en el centro de aquella espesura extienden sus ramajes cuelgan sus flores purpurinas y las dibujan en la quieta superficie las dos cuñadas pasan al comedor nada falta tras el cristal de los artísticos los aparadores relumbran porceranas y electroplatas en la rinconera sostentan los cacharros sus campos y arabescos de oro sus pinturas al fuego el rococó de sus relieves baccarat ha enviado sus primores de muselina sus copas de gasa pomona sus grosuras flora lo más selecto de su reino y hasta el sol parece que acrecenta su belleza para filtrarse por los vidrios de colores de la ancha reja blanquita enreda mariposea e indaga por todas partes ¿mandará a la virgen los pajaritos a la fiesta o no los mandará? a las dos parte la comisión de alberto y alberto y blanca para traer a pepito con su familia justificando la estrofa de máximo blanca lo estaba por dentro y por fuera los zapatos la tela los encajes y aquel enorme sombrero de resplandor cubierto erizado de tules y de plumas todo era blanco al fin termina su toilette y aparece la madre de blanquita llevará una diadema en su frente y fuera aquella ester que salvó al pueblo judío lo egregio y clásico del tipo ese color trigueño que los pintores atribuyen a María los ojos garzos rasgados que vierten la humildad y la caricia esa boca que destila dulzura el cuello escultural de turbas ideales el andar reposado y majestuoso todo bíblico traje y peinado contribuyen a la realeza el cabello castaño que se embomba en quiebras naturales hacia la frente que se afloja desmayado por la nuca bellosa se recoge en la coronilla en nudo sobresaliente y gracioso seda marfilada envuelve aquella escultura en una bata princesa siñe espalda y caderas flotan pulosa en elegante cola cae suelta desechan encajes por delante ancha cinta torna solada en verde y rosa desteñidos se enlazan sobre el pecho y desciende cortada en forma de tijereta como como para besar aquellos bienvenudos que pisaron siempre firme en la senda de la virtud en una mesa de la sala estaban los presentes con que la familia de alberto iba a obsequiar a pepito en vez de enviárselos a su casa como es costumbre querían entregárselos a su llegada a tiempo que estela abre una de las puertas que dan al corredor entran los esperados hija y padre se confunden en un abrazo el viejo se enjuga los ojos y se cala las gafas para examinar aquellas bajatelas tan valiosas a su corazón todos se agolpan en redondo de la mesa todos hablan todos se mueven todos se agitan blanquita corretea como una loca sale al patio ve un colibrí que revuela junto a la maceta florecida y salta exclamando ya vino un pajarito qué tan lindo el colibrí rumoroso intangible se flecha por el san juan interior y traspasa el muro de curacao la niña transportada se escurre por la última alcoba la alegre confusión continúa en la sala de repente se oye el alarido de dolor de espanto todos se precipitan en tropel la niñera convulsa desencajada brotados los ojos masándose el pelo apenas puede articular corran por dios máximo disparado se lanza al jardín sobre el baño flota como enorme margarita el sombrero blanco se arroja al agua saca algo blanco flácido desmadejado enloquecido fuera de sí lo sacude lo zarandea lo insufre su aliento su vida todo en vano el colibrí en tanto revolotea rumoroso entre las fucsias fin las fucsias las fucsias las fucsias